Hola a todos los usuarios del periódico El País, seguimos aquí en este cubrimiento especial de la COP16 y en esta segunda jornada nos encontramos con el capitán de Corbetta, Iván Rodrigo Plata, de la Dimar. Capitán, hablemos un poquito de la importancia de la COP16 y cuál es el rol de la Dimar en esta cumbre. Bueno, la Dirección General Marítima como Autoridad Marítima Nacional aquí en la COP16 está entregando todos los lineamientos para el desarrollo sostenible de las actividades marítimas. Esto lo hacemos desde diferentes procesos que manejamos en los diferentes centros de investigación científica, ya sea en el Caribe o en el Pacífico, en donde tenemos procesos de manejo integrado de zonas costeras, protección del medio marino, donde allí entregamos insumo para las diferentes autoridades para la toma de decisiones, donde aportamos ciertos lineamientos que impactan de forma directa al Convenio de la Protección de la Biodiversidad, en ese orden de ideas estamos participando en las diferentes mesas técnicas de los grupos de negociaciones y adicional a eso estamos realizando unos seminarios donde le estamos haciendo toda la apropiación social del conocimiento, tanto a las autoridades como a las poblaciones, para que conozcan los resultados de nuestros proyectos de investigación. Hemos socializado proyectos de investigación como lo son soluciones basadas en naturaleza para proteger la vulnerabilidad de las poblaciones costeras del Pacífico colombiano, adicional a eso hemos socializado algunos resultados de los proyectos de protección del medio marino como lo son bioinvasión, bioincrustación, y estamos reafirmando la labor de la Dirección General Marítima para la articulación de todas las autoridades en la adopción del Convenio de Manejo de Aguas del Astre, lo cual logramos que ya sea una ley para el país la adopción de este convenio, y con esto buscamos evitar la bioinvasión en nuestras costas de especies que vienen de otras regiones. Digamos que una vez culmine el acopo estas dos semanas, ¿cuál es el impacto que deja esta cumbre para el Pacífico y sobre todo para la labor que ustedes realizan? El Pacífico colombiano tiene unos ecosistemas que le pueden brindar un servicio ecosistémico a la protección de las especies que están en torno al agua, por decirlo así, incluso a las poblaciones costeras. Entonces, en este sentido, todas las autoridades internacionales y locales están reafirmando su labor en la protección de la biodiversidad, en la protección de los ecosistemas, y aportando de tal manera que se llegue a un objetivo para el 2030 de cumplir con todos los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Y eso es lo que se busca en estos momentos con todas las autoridades del país y donde estamos la Dirección General Marítima como Autoridad Marítima Nacional. Bueno, ya, para cerrar, hablemos un poquito de... Aquí se están reuniendo cientos de personas y representantes del mundo entero. ¿Cómo invitar a estas personas a que conozcan la labor de la DIMAR y todo lo que en sí realizan en el Pacífico colombiano? Bueno, en el marco de la COP16, la Dirección General Marítima tiene tres seminarios específicos donde vamos a divulgar todos nuestros resultados de los proyectos de investigación de los centros de investigación científica. Uno se denomina Oceanos Vivos, en el cual se va a mostrar todo lo que es el manejo integrado a las zonas costeras y todos los procesos de protección del medio marino. Otro es el seminario enfocado a la protección del patrimonio cultural sumergido donde estamos mostrando todos los resultados en torno al Galeón San José y todos los resultados en torno al ecosistema que ha crecido en torno al Galeón San José. Y finalmente tenemos un seminario donde se muestran todos los resultados sobre aspectos relacionados con la resiliencia climática, en donde estamos mostrando índices atmosféricos que tiene la Dirección General Marítima, donde estamos mostrando un sistema integrado de pronósticos para la seguridad marítima, en donde tenemos un módulo de pesca, cierto, que nos muestra la densidad de las especies que le entregamos como insumo a la autoridad encargada de regular esta actividad para que ellos puedan implementar ciertos mecanismos de protección de la biodiversidad. Entonces, desde la Dirección General Marítima estamos en la COP16 socializando nuestros resultados de investigación, pero adicional a eso estamos articulando con todas las autoridades para tener una sinergia de cómo todos debemos trabajar en pro de la protección del medio ambiente marino.